Y en este momento hay más preguntas que respuestas en cuanto a la muerte de un copiloto durante un vuelo en Carolina del Norte. Y es que el avión realizó un aterrizaje de emergencia después de reportar problemas con el tren de aterrizaje, pero lo hizo sólo con el piloto a bordo. Las autoridades dijeron que su acompañante, o sea el copiloto, había caído o saltado sin paracaídas y que no había mención del incidente en las grabaciones de la cabina. El cuerpo del copiloto fue hallado a 30 millas del lugar de aterrizaje y el piloto fue trasladado a un hospital. Ahora la FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte investigan este incidente.